La princesa Leonor tiene una cita en Pontevedra que enfadará mucho a la reina Leticia. La princesa Leonor continúa con su formación militar en la Escuela Naval de Marín. Aunque parece estar ajustándose bien al régimen de la Armada, ha tenido que enfrentarse a un problema. Se ha visto obligada a tener una cita que no ha sido del agrado de su madre, la reina Leticia, por lo que significaba. Lo que ha sucedido es que ha tenido una reunión con su nutricionista, enviada especialmente desde Casa Real. El motivo es que está teniendo hábitos alimenticios que no están resultando adecuados para su intensa formación militar. La cita necesaria de la princesa Leonor que no habrá gustado a la reina Leticia. Leonor ha sido advertida de que ciertos excesos en su dieta están afectando tanto a su salud como a su estado físico. Estos hábitos alimenticios no son los más apropiados para el exigente entrenamiento que sigue en la Armada. Por ello, según el Nacional, el equipo de Casa Real ha intervenido para redirigir la situación. La joven, que se ha adaptado a la vida militar, parece haber adquirido algunas costumbres durante su estancia en la Academia Militar de Zaragoza que no han sido las mejores. Entre ellas, disfrutar de las tapas y de la comida rápida con demasiada frecuencia. Iñaki Urdangarín cumple la promesa que hizo después de romper con la infanta Cristina. Uno de los detalles más comentados en la prensa es que Leonor, en su estancia en Pontevedra, ha estado pidiendo semanalmente una hamburguesa. Aunque este tipo de indulgencias son comunes entre los jóvenes, en su caso, la rigurosidad de los entrenamientos ha hecho que se tomen medidas. La situación no ha pasado desapercibida para Leticia, quien es conocida por su meticulosidad en cuanto a la salud y el bienestar de sus hijas. Ella no ha visto con buenos ojos que la princesa Leonor haya dejado de lado su buena alimentación para dar cabida a estos pequeños caprichos. Tanto es así que ha decidido actuar enviándole a la nutricionista, con la que ha tenido una cita para abordar el asunto. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón. Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Pero que voy a hacer, si el destino es así, te burlaste de mí y de todo mi amor. Ahora soy feliz, estoy lejos de ti y tengo un nuevo amor, porque con tu traición mataste mi ilusión y todo mi ser. Una noche pensaba en tu traición. Como fuiste capaz de herir mi corazón, como fuiste capaz de herir mi corazón. Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Quiera Dios, donde quiera que vayas, encuentres a tu lado quien te pueda querer. Como yo a ti te quise, falsa mujer. Y quiero que toda tu imagen se disuelva en el aire y nunca recordar lo que fuimos ayer. Porque no nací para rogarte, yo no he sido un cobarde, he logrado olvidarte, falsa mujer. Gracias. 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 Gracias.